Hablando, le estoy hablando chucha, tú sabes cómo mamá le quiere quitar la luz a la huma, mo, yo qué? Le quité la fucking escalera a ese chucha de su madre, para que sea más serio si le estoy hablando, mo Mira ahí donde quedó el guindado de cara de verga ese Vine y me metí al chanting cool, vengan como quieran Le quité la fucking escalera, loco Y, cualquiera que me chotea, mo Mira, te voy a mandar la foto de la huevase, todavía está ahí guindado